Música 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 Saya menilai ini lukisan ini bagus Karena penuh rasa Hitam putih sederhana tapi hebat Melampaui dengan pakai warna apapun Tergantung pada Sang pelukisnya Jadi anak ini betul-betul luar biasa Jadi ulan oku ini Luar biasa, pakatnya, bagus Dan juga mengemasnya Sangat luar biasa Mengemasnya kan ready for use Bagus penampilannya Kita putih kalau pengemasnya kurang bagus Ini bagus Ini ready for use Siap untuk digunakan Apapun apalagi untuk dijual Ini siap Bagus Karena dia punya garis-garis spontan Linier Dia bercerita dengan enak luku Ini sifat luksan ini Kekanakan-kekan Tapi bagus Cailtis Karena dia tidak mau Terikat proporsi Terima kasih Never can it always makes my day and you called it old Here we go again One last La idea de que se puede hacer esto, ya lo que puedo hacer. Quiero hacer esto, ya lo que puedo hacer. Entonces no hay una idea de esto, no hay una idea de esto. Es una manera de esto. Yo también no me diría que se va a hacer esto. Porque en realidad no es así. Pero si se puede cambiar de este camino, ya lo que pasa. Es una manera de esto, es una manera de esto. Y dice que es que el mundo se hacía. Entonces, es un año. Pero en el que antes hay un gran arroquímil. Se hacía un gran arroquímil. Se hacía un gran idol. Ahora es que es que eres tú que fuera. Después de llegar a la extienda, me hubiera un poco. La idea es que yo estaba muy tiempo. Pero yo no puedo trabajar. Porque después de haber perdido 4 años, que me llevo 4 años que no puedo trabajar. Antes de haber tenido ya. Es un tiempo, hay gente que no puedo trabajar. Si usted sabe que la vida como algo, no tiene que haber, ya ya lo haría. Antes de antes, me gusta color azul azul. Algo natural, muy fácil de aplicar color azul azul. ya estoy esperando por la noidad por la noche antes de ver romances entonces lo que me pidiera que si no puedo dibujar poder dibujar ya se entiendo abajo en el un lado porque no puedo dibujar me fijamos nuevamente en la obra y en la media de cacol, arang o pencil, grafite. Creo que es más fácil para mí, para pintar, de color azul con media acrílico o oil, desde que me he usado con el canvas. ¡Gracias!